Durante la mañana del pasado domingo, un masculino de complexión robusta de entre 25 a 26 años de edad fue asesinado a balazos tras recibir varios impactos de bala en el lugar de los hechos, frente a una vivienda en color azul sobre la 125 avenida entre 3 Sur y Adolfo Rosado Salas, en la colonia Juan Bautista Vega. De acuerdo con información proporcionada por el comandante de la Policía Municipal, Miguel Juárez, se dio a conocer que desde el número de emergencias 911 se reportó que una persona había sido atacada a balazos en la dirección antes mencionada. De inmediato, a través del C5, se solicitó una ambulancia en calidad de emergencia, procediendo al acordonamiento del área de control con cinta amarilla con la leyenda prohibido el paso. Posteriormente arribó la unidad médica del Hospital Internacional, donde paramédicos brindaron atención al masculino y dieron como diagnóstico que no contaba con signos vitales. Minutos después arribaron al lugar elementos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de los indicios. En su arribo, la unidad médico forense con tres elementos de fuerza se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y los indicios en el área. En la dirección donde se suscitó esta ejecución es la misma donde en días pasados se reportó presencia de detonaciones de arma de fuego sin que se perpetrara en ese momento ningún asesinato. Asimismo, durante el fin de semana, personal de la Policía Municipal recibió el reporte de un hallazgo de restos humanos en el interior de la zona de captación de agua en la carretera transversal kilómetro 5.5, dentro de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a la altura de la Colonia Esperanza. Al lugar acudieron cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, personal del Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional, a quienes los trabajadores de capa los guiaron unos 10 kilómetros en camino de terracería hasta una brecha, donde los elementos avanzaron dos kilómetros a pie, hasta una vaguada donde se inició la búsqueda de los restos humanos. Al cadáver se le realizará la respectiva necropsia de ley para conocer la causa real de la muerte. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer ningún dato. Permanece en calidad de desconocido.